Recogió una bolsa, sin saber que le costaría la vida a él y a toda su familia. El caso de este hombre, quien precisamente se dedica a recoger la basura a las afueras de las casas y calles, ha impactado al mundo entero, pues increíblemente, un día como cualquier otro, mientras se encontraba desempeñando su trabajo, sufrió un terrible accidente que le costó la vida. Al recoger una de las tantas bolsas de plástico que se encontraban en la calle, el joven sintió un ligero piquete, por lo que de inmediato revisó la bolsa, dándose cuenta que se trataba de una jeringa con sangre. Lleno de miedo por el peligro que sabía que esto representaba, el hombre decidió alejarse de su esposa para evitar angustiarla. Sin embargo, como la mujer no tenía idea de lo que pasaba, los pleitos entre la pareja comenzaron. Además de su angustia, el chico empezó a sufrir una terrible depresión, por lo que finalmente decidió contarle todo a su esposa. Sin embargo, lamentablemente seis meses después de lo ocurrido, el hombre recibió los resultados de los análisis practicados, convirtiendo ese momento en el peor día de su vida. Por desgracia, este humilde recolector estaba infectado de VIH, pero no solo eso. También había infectado a su esposa y junto con ella al bebé que llevaba en sus entrañas. Un simple descuido es suficiente para terminar con la vida de alguien y con la de sus seres queridos. Ayudemos haciendo conciencia y poniendo nuestro granito de arena. Si sabes que tirarás algo peligroso, etiqueta la bolsa con un letrero de precaución. Y si tomas algo ajeno, hazlo con mucho cuidado. No te arriesgues. El próximo podría ser tú. Soy Víctor González.